Yo creo que es un partido fundamental, trascendental para nuestras aspiraciones para ganar el grupo, meternos a la siguiente fase es un partido donde debemos respetar la casa, la localidad tres puntos fundamentales para ponernos en la pelea por el grupo y debemos competir muy bien sabemos que enfrentamos un rival que está acostumbrado a competir al más alto nivel que está acostumbrado a este tipo de situaciones y en ese sentido la preparación ha sido muy buena esperando a Dios mediante hacer una muy buena presentación y redondeando todas esas buenas actuaciones que ha venido teniendo el grupo que ha tenido venido el equipo y ya con tres puntos sería lo ideal así que muy enfocados en encontrar la victoria en este partido Sí, como lo mencioné, es un equipo copero un equipo que compite a un nivel supremamente alto siempre que están acostumbrados a este tipo de competencias, a este tipo de partidos va a ser un partido, creo yo, muy intenso por la manera en que, en cómo juegan, en cómo compiten así que bueno, ojalá, ojalá podamos estar en una buena noche y que tarde noche y que podamos sumar de a tres que es lo fundamental Bueno, no sé, digamos, en cuanto a la parte física, cómo puedan estar lo que vi fue que combinaron ahí la nómina muchos jugadores titulares y otros que por ahí no venían haciéndolo ahora tienen el regreso de Suárez, que es un jugador importante para ellos y más allá de todo esto, ellos están acostumbrados a este tipo de situaciones a competir cada tres días y lo hacen en un gran nivel siempre entonces es un equipo grande que tiene una, digamos, una nómina muy importante todos los jugadores son supremamente importantes y en ese sentido hay que respetarlo, ojalá, ojalá vengan con un desgaste físico importante y pues nosotros tratar de hacer que, digamos, sientan la temperatura aquí en Barranquilla y que el desgaste para ellos sea importante nosotros tratar de sacar ventaja pero si no se da, competir al, como vuelvo, insisto, al más alto nivel y superarlos, ese es el objetivo eso es lo que nos hemos trazado para poder estar en la pelea por el grupo si no se va a complicar, así que, que nada el grupo está bien, está con mucha motivación con muchas ganas y con mucha fe de que, bueno de que los tres puntos se van a quedar aquí en casa elambito.com ¡Gracias! ¡Gracias!